HCH, buenos días televidentes de HCH, televisión digital, estamos listos, estamos ya preparados, buenos días, estamos ya aquí en actualidad, les prometemos un programa sumamente importante hoy en actualidad de 11 a 12, bueno también logramos hacer los dos tiempos hoy, verdad, los dos tiempos, la una hora de actualidad, un tema sumamente importante, estamos desde los estudios de Abre como habla televisión digital acá en la Plaza Santa Mónica, acá San Pedro Sura, estamos ubicados hoy, un tema extremadamente importante para los miles de televidentes que escuchan y ven actualidad en las diferentes plataformas, en diferentes partes del mundo que están pendientes de este programa actualidad, que como su nombre lo dice, actualidad, el propósito es poner en contexto los temas de interés nacional, temas que han sido noticia en el transcurso de la semana que estamos finalizando y temas que serán noticia en la semana venidera también, aquí se abordan estos temas, por ello el nombre de actualidad, lo realizamos de lunes, de todos los sábados, acá de 11 a 12 y nuestro compañero Nelson Sorto en la capital de la república, los domingos siempre actualidad, con estos temas de interés. Hoy, repito, un tema extremadamente importante, rogamos la atención de los televidentes, porque hemos invitado a una persona que conoce muy bien este tema, hablar de economía, hablar de este tema bastante complejo, cuando se habla con un lenguaje demasiado técnico, con mucho tecnicismo, porque la situación que vive el país, pues no es tan bonansible, no es tan buena, por cierto, la gente, las amas de casa, pues háblele con un lenguaje muy claro, sin mucho tecnicismo, porque el que va al mercado con 5 mil empiras ya no compra lo que compraba hace 5, bueno, hace 4 o 3 años atrás, o menos tiempo, pero bueno, el tema de hoy, el tema toral es el empleo en Honduras, la generación de empleo en Honduras, ese es el tema de hoy en actualidad, la generación de empleo. Para ello, televidentes en todo el país, hemos invitado, reitero, al presidente de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, de la ANDI, en la zona norte, el ingeniero Fuad Handal. El ingeniero Fuad Handal, que conoce muy bien sobre estos temas, nos va a decir, realmente nos va a ampliar, obviamente, con un lenguaje muy claro, muy contundente, que lo digieran los televidentes de HCH, Televisión Digital, no hablar con un lenguaje técnico, porque son temas bastante complejos cuando se habla con un lenguaje muy técnico. Reitero, la gente no entiende, nuestro pueblo entiende que cuando el arroz está caro hay que comprarlo, que cuando la manteca está caro hay que comprarlo y que subió tanto, que cuando el pasaje de bus, eso es lo que entiende, en un lenguaje conciso, claro y específico. Ingeniero Fuad Handal, presidente de la ANDI en el norte, antes aclaro, televidente en todo el país, que invitamos a dirigentes sindicales en el balance de habla como habla Televisión Digital, para tener otra parte aquí, la otra parte, el sector obrero, el sector sindicalista organizado del país, de la zona norte, y parece que los muchachos ya agarraron vacaciones y pues no pudieron asistir a los que les hicimos la invitación, que en otras ocasiones los hemos tenido aquí en actualidad, pero haciendo esa aclaración en el balance de habla como habla Televisión Digital, pues hablaremos con el ingeniero Fuad Handal. Ingeniero Fuad Handal, un placer tenerlo aquí en actualidad de HCH a esta hora. Buenos días. Buenos días Ernesto y buenos días televidentes de HCH, es un gusto estar acá, es un gusto poder conversar de temas tan importantes que realmente afectan la economía del país, la economía de usted que está en su casa, la generación de empleo y las oportunidades que tenemos todos al vivir en nuestro país. Bueno, el tema toral de esta tarde, de esta mañana es la generación de empleo en Honduras. ¿Qué ha hecho el sector privado? ¿Qué está haciendo el sector privado? ¿Cómo mira las expectativas a tres meses para finalizar este año, a año y tres meses para que finalice este gobierno? ¿Cómo mira las expectativas? ¿Hay nuevos empleos? ¿Se han abierto nuevas plazas? ¿Se han abierto nuevas empresas? ¿Porque cuando decimos la generación de empleo creemos que aquel que vende el emprendedor, pero ese es otro tipo de empleomanía, ¿no? Eso me lo va a explicar usted con todos sus conocimientos básicos. ¿Hay nuevos empleos en el país, Ingeniero Fuad Handal, pero empleos serios como de lo que usted estábamos conversando hace algunos instantes? Bueno, en realidad es un tema bastante amplio que tenemos que abordarlo desde diferentes perspectivas. Entonces, generación de empleo en el país está realmente estancado. Como hablábamos, en Honduras tenemos nueve millones de personas, de los cuales seis millones y pico de personas están en edad de trabajar. Personas que no son niños, que no son personas mayores. Tenemos seis millones y pico de personas que están en edad de trabajar, de los cuales, ¿cuántos empleos formales hay en el país? Aproximadamente ochocientos cincuenta mil. O sea, de seis millones y pico de personas en edad de trabajar, hay ochocientos cincuenta mil personas que tienen un empleo formal. ¿Qué es un empleo formal? Un empleo que tiene seguro social, que tiene treceavo, catorceavo, que tiene todos sus derechos. Entonces, el empleo formal del país es una parte muy, muy pequeña de la masa de personas que están en edad de trabajar. ¿Qué pasa con el resto de las personas? El resto de las personas, hay una parte que está desocupada, hay una parte que no tiene empleo, y hay una parte muy grande que tiene un empleo informal. O sea, un empleo que no tiene ningún derecho, que no tiene seguro social, que son subocupados, que trabajan algunas horas, que trabajan en algunos negocios efímeros, que de repente trabajan unas horas, otras no. Entonces, hay una masa muy grande en el país de personas que no tienen un empleo formal. Por lo tanto, si me preguntan, ¿hay un problema de empleo? Sí, hay un problema muy grave de empleo en el país, que realmente ha venido estancado. Si vemos los empleos formales en los últimos años, en el seguro social, siempre está ochocientos, ochocientos veinte mil, ochocientos cincuenta mil personas, pero no tenemos un crecimiento del empleo formal en el país, y eso lo ha reflejado usted en su casa, lo ha reflejado el país, que realmente busca una oportunidad y no encuentra. Pero, perdón, esto es bien así, bien paradójico, hay empleo, o sea, no hay empleo, no se han abierto nuevas, no han salido nuevas empresas, pero también es paradójico porque cuando buscamos gente para trabajar, no encontramos, no encontramos albañiles, no encontramos, bueno, tocándonos por ese lado, ¿no? No encontramos mecánicos, no encontramos pintores, o sea, todo esto. ¿Cómo entender esa parte, ingeniero Handel? La entendemos que hay una reducción de la fuerza laboral en Honduras. ¿Qué pasa si hay ciento cincuenta mil personas que entran al mercado laboral, que se gradúan de la universidad, que tienen edad de trabajar? ¿Qué pasa con estas personas que dicen, ok, ya, voy a buscar trabajo, y van y no encuentran? ¿Qué hacen? Se terminan yendo del país, entonces hay una migración grandísima de personas con título universitario, con destrezas técnicas, que salen al mercado laboral y no encuentran. ¿Por qué? Porque necesitamos crear doscientos cincuenta mil plazas cada año para que esas personas puedan ingresar a un trabajo. Pero no hay doscientos cincuenta mil plazas nuevas, generalmente diez mil, veinte mil, quince mil, pero de repente se ganan diez mil y se pierden veinte mil, porque empresas cierran. Entonces, si no hay oportunidades para esa gente, estas personas terminan yéndose del país. Entonces, por eso es que uno de repente necesita en la industria buscar un técnico, un soldador, un electricista, y no lo encuentran, porque esa gente se fue del país. Si no hay empleo, si usted así como me lo está manifestando a mí y a los televidentes de actualidad, diáble como habla, no hay empleo, o sea, se necesita más empleo, no ha habido apertura de nuevas empresas, o sea, ¿qué está pasando aquí por el sector privado? No ha habido facilidad del gobierno, o sea, porque no podemos echarle toda la culpa al gobierno. El gobierno crea las condiciones, las facilidades, el gobierno hace una apertura, un abanico de oportunidades, cumple el gobierno hasta donde le compete, porque el gobierno solamente capta, captar impuestos y todo eso, pero obviamente darle las facilidades al sector privado para que puedan tener las condiciones y que haya mayores, más empresas en Honduras. ¿Qué está pasando en esa parte, Ingeniero? ¿Quién es el sector privado? El sector privado podemos ser todos. El sector privado puedo ser yo, que salgo de la universidad y quiero emprender un negocio. O sea, la gente, la gente cuando sale de la universidad o la gente quiere trabajar, es muy emprendedora en este país. Ese es el sector privado. Entonces, si esa persona quiere poner un restaurante, quiere poner una fábrica, quiere emprender, entonces, si es muy complicado, no lo va a hacer. O se va a ir a otro país, o realmente va a desistir de emprender en Honduras, o va a poner algo pequeño, pero le va a costar muchísimo. Entonces, en rubro, por ejemplo, si voy a poner un emprendimiento pequeño, le va a costar mucho, pero lo van a hacer. Pero ya en el tema, por ejemplo, de una industria, de crear una fábrica, por ejemplo, que es algo que puede generar empleos, una fábrica de 25, 50, 100 personas, si el gobierno nos facilita eso, realmente para obtener permisos, permisos de operación, registros sanitarios, permisos ambientales, hay tantos permisos que hacer para crear una empresa. La empresa se crea rápido, pero ya para ponerla a operar, necesita tal vez muchísimos meses. Entonces, y por otro lado, necesita tener un mercado para que sus productos puedan venderse bien, y necesita ser competitivo. Es decir, si voy a producir este artículo y lo voy a vender a 10 lempiras, pero si yo veo que la competencia está a 7, 6, 5 de productos importados, entonces el sector privado no va a poder establecerse y poner empresas. No es que el sector privado quiera o no quiera, todos queremos. Todos quieren emprender, todos quieren vivir su vida en el país y ser exitosos. Pero si yo voy a producir, Ernesto, algo en el país y no puedo competir contra los productos importados, no voy a poder poner esa empresa. Sí, sigue siendo ese, se lo interpreto yo así, sigue siendo ese el talón de Aquiles para que no hayan nuevas empresas, los trámites burocráticos, aunque siempre se llena la boca, es decir, que en este año vamos a facilitar todo, que todo será, bueno, sigue siendo ese el talón de Aquiles, los trámites engorrosos, embrollosos, para poder poner, abrir una empresa, ingeniero, o sea, tener que dar mordida aquí, tener que dar mordida allá, tener que dar coima, todo, porque esas cosas de repente se han vuelto como un cáncer en el país. ¿Sigue siendo todo eso una situación para usted, para que no hayan nuevas empresas en Honduras? Claro, ¿qué busca una persona? Lo quiero hablar también, como me dijo al principio, no en términos tan técnicos. En un lenguaje claro. En un lenguaje claro. ¿Qué quiere una persona para vivir en un país o para invertir en un país? ¿Quiere estar seguro? ¿Quiere seguridad personal? ¿Quiere seguridad jurídica? Que donde usted invierta su dinero, su dinero no le van a cambiar las reglas del juego, por ejemplo. Eso es lo que quiere. Y obviamente, competir. Quiere competir. Si usted pone un restaurante, va a competir contra otros restaurantes, ¿verdad? Si usted pone una fábrica, va a competir contra otras fábricas. Y el tema clave aquí es la competitividad, que es la competitividad que yo, con los productos o servicios que voy a producir, puedo competir contra el resto de productos que van a haber en el mercado. Entonces, el tema es, si no somos competitivos, no vamos a poder poner industrias nuevas en el país. Porque no estamos en los años 70, 60, de que las fronteras estaban protegidas por aranceles. ¿Había mucho mercado cautivo en esa época? En esa época, si usted quería importar un producto de otro país, tenía que pagar impuestos para que vinieran, porque se protegía la industria nacional. Eso era en todos los países. Ahora hay tratados de libre comercio y ahora usted puede importar productos de toda Centroamérica, de Estados Unidos, de México y de otros países sin pagar impuestos. Entonces, todos los productos importados pagan cero impuestos, ¿sí? Entonces, esos productos en otros países pueden tener mejores condiciones de competitividad. Ellos también pueden tener exoneraciones. Ellos también tienen salarios mínimos diferentes. Ellos tienen otras condiciones, otras facilidades que hacen que los costos de ese producto sean más bajos que los costos de los productos que podemos producir en Honduras. Entonces, de eso se trata la generación de empleo. De eso se trata que podamos abrir o no una fábrica nueva y que podamos producir compitiendo contra todos los productos importados. O sea que estamos, a nivel de los otros países, estamos como, para ustedes, para el sector privado, nuestro acá de Honduras, ¿se le complica más por lo que usted está manifestando? Sí, es correcto. Es complicado. Es complicado hacer negocios acá. De alguna manera, se han hecho esfuerzos. Yo no estoy diciendo que no han habido esfuerzos, pero no van a la velocidad que se requiere. Hay cosas positivas, pero tienen que ir más rápido. El tema de la tramitología, digitalización de procesos. Es positiva la creación, por ejemplo, del Consejo Nacional de Inversión, el del CNI, con el sector privado, el sector público. Pero realmente esas iniciativas tienen que acelerarse más y todavía tienen que intensificarse para que todo sea más sencillo en el país. ¿Muy pocas empresas han invierto, empresas nuevas han aparecido en este tiempo y enero? ¿O no? ¿Muy poca o ninguna? Muy poca. Porque podemos hablar de algunas son... Esporádicas, esporádicas. Pero el tema, el tema netamente que me compete, el industrial. Sí. ¿Usted no ve industrias nuevas en un montón de rubros? ¿Usted no ve industrias nuevas en la industria de plástico, en alimentos y bebidas, en metales? O sea, el país debe estar produciendo muchos... O sea, si el país fuera fértil para que todas las industrias se instalaran, usted estuviera viendo empresas de todo tipo instalándose en el país y no las está viendo. Sí. No hay. Entonces, la industria manufacturera básicamente se ha mantenido o ha decrecido levemente. Y el otro sector fuerte, que es el tema maquilador, que genera mucho empleo en el país, se ha tenido una reducción tremenda. Básicamente, 30 o 40 mil empleos se han perdido aquí en la zona norte por factores externos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la demanda ha bajado, están llenos de inventarios, entonces no compran. Eso ha hecho que esa industria tenga que despedir gente. Empresas han cerrado o han disminuido la cantidad de personas que... ¿Vivimos como, podemos decir popularmente, como un espejismo, una economía falsa, donde aparentemente, donde yo voy aquí, se mira esto en plano, pero que si voy más adelante me puedo hundir? ¿Vivimos como una economía falsa, hablando en otro término, una economía de espejismo? No diría, no lo pondría así. Realmente, hay países que tienen economías basadas en comercio, hay países que tienen economías basadas en turismo, hay países que tienen economías basadas en industria. ¿Qué pasa en el país? Dice, tenemos un crecimiento del 3.5%, del 4%. Y ahí le pregunto, disculpe que lo interrumpo, porque ahí quiero que me lo explique a mí con un lenguaje claro y a los televidentes. De acuerdo. A veces uno, como periodista, entrevista empresario, así de... Y no, la economía está creciendo, este año crecimos un 3 puntos, pero la pobrería sigue siendo pobre y más pobre. No sé cómo, cómo podemos... Disculpe, ingeniero, que me voy a explicar un poquito más, ampliar un poquito más. Una entrevista empresario, gerente aquí, empresario aquí, funcionario del gobierno, etcétera, etcétera. Ahora, el país, la economía del país ha crecido un 3.5, es un 4.2, pero el que va al mercado, el que va... Es lo que le iba a explicar ahorita. Explíquemelo en un lenguaje claro, cómo evaluar ese 3.5 económico, si es macro, micro, cómo realmente se puede... El producto interno bruto de un país, ¿qué es? Es lo que producimos. Lo que producimos. Es lo que produce el país. El país produce X cantidad de dinero repartido entre la población, y ese es el producto interno bruto, y eso es la economía que crece un 3.5, 4, es lo que producimos. Pero, ¿qué pasa con lo que estamos produciendo? Estamos produciendo, está creciendo la banca, porque ellos cobran por tarjetas de crédito, X, Y, Z, ellos... La banca está creciendo muy fuerte. El sector de la construcción, que se genera un tipo de empleo, pero no está creciendo el tema, por ejemplo, de industria, que es, o rubros que generan empleo masivo. Entonces, sí hay un crecimiento de la economía, pero no es plural, no es un crecimiento para todos, para usted que está en la casa. Es un crecimiento para cierto sector... ¿Cierto grupo? Cierto sector muy pequeño que está concentrado en la banca, que está concentrado en el tema gubernamental, de construcción. De repente hay otros rubros que también han crecido, digo, el sector comercial, porque el emprendedor y el sanpedrano es muy dinámico. Usted ve aquí que estamos ya llenos de restaurantes, y llenos de plazas, y ese sector comercial... Y eso es bueno. El sector comercial también ha tenido un crecimiento. Pero, a ver, es un crecimiento que no genera empleo para la mayoría de la población, que no genera oportunidades para usted que acabe de salir de la universidad, que no genera oportunidades para usted que estudie en colegios técnicos, y que se ha tenido que ir del país. Entonces, la economía de este tipo de países, como el nuestro, obviamente necesita oportunidades para todos, y necesita que haya industria, necesitamos producir lo que consumimos. Si usted va al supermercado, usted va a ver los productos, y va a ver hecho en Guatemala, hecho en El Salvador, hecho en México, hecho en China, y ve los productos hechos en Honduras, y no son la mayoría. De lo que usted consume en su casa, el país lo tiene que importar de otros países. Importamos, básicamente, más del doble, casi el triple de lo que nosotros exportamos. Ahí, ahí quiero que también que profundicemos un poquito más, un poco más, ingeniero. Me dijo que estamos importando el triple de lo que estamos exportando. No estamos exportando nada en este momento. ¿Qué exportamos? ¿Café? Exportamos café, exportamos camarones, exportamos melones, obviamente exportamos también el tema de maquila, pero la exportación de maquila, pues se ha venido bajo. Pero eso es muy poco, lo que exportamos en comparación a lo que estamos importando. Es que claro, por supuesto, si importamos, casi todo lo que consumimos es importado. Lo que exportamos es muy poco, entonces no hay dólares, porque no exportamos. Cuando uno exporta, obviamente el país recibe dólares. Claro. Y recibe dólares de las remesas. Entonces, es hasta absurdo pensar de que el país recibe más dólares por remesas que por exportaciones. Pero se está dando eso actualmente, ¿verdad? El país recibe 9 mil millones de dólares en remesas y el país exporta 5 o 6 mil millones de dólares. Es absurdo. Ese colchón, esos miles de hondureños que están allá en el extranjero, en Estados Unidos, son los que nos están manteniendo aquí. Son los que tienen un colchón en este momento. No, no es un colchón. Son los que nos mantienen en este país, porque si no nos mandaran este dinero de Estados Unidos, hubiera una devaluación espantosa y el país ya no tuviera recursos. ¿Somos, ingeniero, un país netamente consumista? Sí. ¿Por ello es que estamos importando más que lo que estamos exportando? Es correcto. Somos un país consumidor, pero consumidor de artículos importados. Pero es... Le pregunto así, sin el ánimo de alarmar, sin el ánimo de malinter... que no se me malinterpreta, ni los televidentes. Es preocupante esto. Es alarmante para una economía, entre comillas, una economía falsa que tenemos. Yo lo debo decir, desde ese ángulo. Sí, es alarmante realmente que sigamos importando tanto. No tenemos que importar porque no tenemos de dónde. No tenemos dólares para importar. Los dólares vienen de las remesas, de las pocas exportaciones que tenemos, pero no podemos seguir sacando los dólares para importar. Lo que tenemos que hacer es producir aquí en el país y generar aquí nosotros los dólares. Exportar y ese es el dinero que necesitamos tener. Necesitamos producir en el país lo que consumimos. Y para estos meses, ingeniero, fue a Handel, estos meses ya estamos ya entrando a la época de Navidad donde el consumismo aumenta, donde aumenta... Bueno, aquí se ve más claro que importamos más porque las importaciones aumentan para esta época ya de Navidad, podemos decir. Sí, es correcto. La gente necesita porque el comercio se intensifica, la demanda se intensifica. Recuerda que viene gente de afuera también y la gente pues consume más en estas épocas de Navidad. Entonces, hay más presión de dólares. Necesitamos más dólares y los dólares están escasos. Entonces, es un tema complejo porque tampoco los comerciantes pueden importar todo lo que necesitan porque no hay suficientes dólares. ese es otro tema complejo y la economía realmente se desacelera. ¿Qué demanda el sector industrial en este momento de acuerdo a los datos que maneja usted, ingeniero, como presidente de la ANE? ¿Qué demandaría el sector industrial así concretamente al gobierno? No para este año, ya para el otro año. ¿Qué debería decir el gobierno en ese aspecto? ¿Para mejorar la economía en esas condiciones como usted lo ha explicado? Bueno, son varias cosas. En realidad, necesitamos un marco jurídico claro para producir. necesitamos que no hay incertidumbre porque la incertidumbre mata, o sea, viene la cantidad de empresas o la cantidad de inversiones que se han detenido del último año para acá por esa incertidumbre tan fuerte que hay en el país porque también quieren poner esa nueva ley de justicia tributaria que realmente la gente está como bueno, esperando. Que ya vamos a profundizar sobre ese tema. Claro, pero realmente es incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. La gente dice no voy a invertir en Honduras hasta no saber qué es lo que va a pasar. Pregunto ahí. ¿Se ha detenido la inversión a raíz de la incertidumbre que hay porque no se apruebe en el Congreso Nacional la ley de justicia tributaria? No, no es porque no se aprueba. Es porque la van a aprobar. Es porque la van a aprobar o no la van a aprobar, pero es la incertidumbre de no tener las reglas claras. Es decir, hoy voy a invertir con estas reglas pero mañana me las van a cambiar. Entonces, ¿quién va a invertir así? ¿Quién? En su sano juicio, ¿quién va a invertir en un lugar donde le van a cambiar las reglas del juego? Sí. Bueno, nos pasamos antes, al gobierno. Sugerencias al gobierno para el próximo año. Aunque el otro año va a ser un poco más difícil, ingeniero Jandar, porque es un año político, es un año donde todas las acciones, todas las determinaciones van a girar alrededor político y todo va a tener una connotación política. Promover el país, promover las bondades que tiene el país. Realmente se había hecho el Honduras is open for business antes, ese tipo de cosas. Cuando salgamos a hablar de Honduras, salgamos a hablar de las cosas buenas que tiene el país y las ventajas que tiene Honduras para poder invertir. Facilitemos los trámites, hagamos la creación de empresas que sean rápidas, no pongamos tantas trabas a los permisos y realmente el exceso de control a toda la tramitología hace que se orienta a la inversión. Entonces, ¿qué le pedimos al gobierno? Seguir trabajando junto al sector privado, sentarnos, hacer mesas de trabajo. Hay sectores del gobierno que lo hacen muy bien. Yo creo que hay un sector del gobierno que ha entendido esa parte y realmente tiene buenas intenciones. Hay otro sector que realmente no están en esa misma línea y que realmente hacen que las cosas sean más difíciles. ¿Eso demandaría el sector industrializador al gobierno? Sí, es que la gente que trabaja también en el gobierno hay mucha gente también que no entiende cómo funcionan las cadenas productivas, que no entienden cómo funciona una industria. Entonces, realmente sentarse con nosotros y que trabajar en conjunto, o sea, realmente poder diseñar políticas públicas y políticas industriales junto con nosotros para que podamos realmente sector privado e industria poder hacer un camino fértil para que podamos producir lo que consumimos en el país. ¿Son muchos los valladares que ha enfrentado el sector industrial en este momento? Siempre, toda la vida. Yo creo que el sector industrial ha persistido a pesar de tanta traba que ha habido no solo en estos gobiernos, estoy hablando de hace décadas, de épocas, siempre el sector industrial ha sido complicado, tal vez han habido épocas que ha sido un poco más fácil y que ha florecido un poquito más las industrias, pero ese no es el momento. Se habla actualmente, no sé, se habla que actualmente hay dos millones de hondureños que no tienen un empleo. ¿Habrá más? No, hay más. O sea, desocupados sí hay, desocupados totalmente sí van, son menos dos millones y medio, pero subocupados hay tres millones y medio. O sea, lo que dije al principio, de las seis millones y medio de personas que están en edad de trabajar, empleos formales hay ochocientos y pico mil. Esos subocupados son el emprendedor el que tiene una... Esos son los subocupados, ¿verdad? Sí, sí, que de repente hoy tienen trabajo, mañana no tienen trabajo, que de repente ponen un puesto pero no es formal, que no generan tributos, que no tienen derechos, que no tienen empleados formales. Entonces, esa es una economía realmente que realmente no es la que necesitamos. Es una economía de va y ven, así sube, baja, sube, baja, es una economía que no está muy clara y que está afectando a todos los hondureños. Si yo pongo una empresa pequeña o si yo pongo una pulpería o si yo pongo un puesto pequeño de trabajo, yo voy a ser pequeño hoy, pero tal vez más adelante quiero ser mediano y en el futuro quiero ser grande y muchas de las empresas que hay en el país comenzaron muy pequeñas y ahora son grandes, pero por eso, porque se necesita, si no todas esas pequeñas empresas que son subempleadas, básicamente no van a crecer o van a desaparecer. Sí, bueno, otro tema importante, ingeniero, el tema este de la divisa, ¿no? Del dólar en este momento. ¿Es esta ya una real devaluación que estamos viviendo actualmente, devaluación del dólar con el empira, el empira con el dólar, estas últimas acciones que se han tomado, el sector privado está preocupado porque no hay dólares, las situaciones, hay muchas trabas ahora, el banco, o sea, explíqueme esa parte de evaluación. No, no tanto. Ordenada por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son estos organismos que no se tocan el estómago para dar, dictar directriz a estos países pobres. Siempre ha habido devaluación, pero la devaluación ha sido controlada todos estos años, o sea, siempre hay una devaluación del menos del 1% anual. hay épocas que se notan más, lo que hablábamos en el tema de fin de año porque hay más demanda de dólares y puede subir un poquito pero luego se estabiliza. Yo no veo como alarmante el tema de la devaluación per se porque si usted lo ve en perspectiva, no es que ha subido un porcentaje muy alto, o sea, más o menos la devaluación se mantiene. Me preocupa la pérdida de reservas internacionales porque ya solo tenemos cuatro meses de dólares para importar, antes manejábamos ocho, nueve, entonces sí me preocupa que se siga perdiendo y que sigamos utilizando el dinero de las reservas porque no hay dólares y obviamente me preocupa la falta de dólares por las políticas del Banco Central que me parece que no han venido a ayudar ese tema. Y cuando un gobierno toca ya las reservas ya la situación es preocupante en cuanto a materia económica para el país y para el mismo gobierno. Bueno, hay niveles aceptables de reservas, obtener tres, cuatro meses de importaciones, dólares para importar todavía es aceptable pero ya no se pueden pasar de ahí. O sea, básicamente necesitamos necesitamos dólares. Si usted quiere pagar sus tarjetas de crédito en dólares, le dice el banco no, no tenemos divisas. O sea, así alarmante se ha vuelto la situación y hay un poquito de especulación también porque si usted ve que usted pide cien dólares y le dan treinta entonces va a pedir trescientos. ¿Con esto que estamos viviendo y viene una escalonada inflacionaria del país? Porque todo en dólares. El que pagaba el celular no le pagaba bueno, pagaba veinte, cincuenta dólares o le va a pagar pero le va a salir más caro. Sí, porque obviamente importamos más todo lo que consumimos, hay una presión de dólares, o sea, el dólar está veinticinco, entonces claro, eso genera una inflación en el país, por supuesto. Y también los costos de producción de los productos que producimos también tienen que mantenerse competitivos porque todo eso repercute en el costo de las cosas que usted va a comprar al puesto de venta. Bueno, vamos a ir a una pausa de publicidad en actualidad, antes yo les digo a ustedes, compañeros televidentes de HCH, televisión digital, antes de ir a publicidad, yo les digo a ustedes a Máster Hospital Medicasa, se une a la lucha contra el cáncer de mamá con su campaña Prevenir es Abrazar la Vida, adquiera usted los paquetes preventivos accesibles a través de Hospital Medicasa, llámenos al teléfono noventa y seis diecisiete sesenta y seis veintiuno, noventa y seis diecisiete sesenta y seis veintiuno, Hospital Medicasa. No importa la receta en lácteos, Nelly, siempre encontrarás quesos, los quesos, los productos más finos, los productos lácteos, los mejores, los encontrarás en lácteos, Nelly, llámenos al noventa y seis cero siete cuarenta y uno treinta, noventa y seis cero siete cuarenta y uno treinta, lácteos, Nelly, los mejores quesos, las mejores mantequillas, solo ahí las podrás obtener en lácteos, Nelly, llamándonos al teléfono noventa y seis cero siete cuarenta y uno treinta. Nutrimasa, de la milpa a su casa, la harina de los hondureños sin preservantes, cien por ciento natural. Nutrimasa, la mejor harina de los hondureños, sin preservantes. Vamos a publicidad en HCH Televisión Digital, conversamos aquí con el ingeniero Fuad Handal, presidente de los industriales, hay o no hay empleo, el tema del desempleo en Honduras y todo lo que está pasando en materia económica en nuestro país. Publicidad en HCH, actualidad desde San Pedro Sula, vamos a los estudios a esta hora.